www.achiras.net.es, el portal de Giron. En nombre de la comunidad de San José de Santa Marta y como síndico de la comunidad quiero entregar las llaves de la iglesia que hemos construido con mucho esfuerzo y amor. Mi querido Padre Víctor, párroco de Giron, vicario y piscopal de la zona sur, reciba usted simbólicamente las llaves de esta nueva iglesia que hoy vamos a consagrar para el servicio religioso, para el encuentro de esta comunidad con Dios. Hoy ustedes consagran esta iglesia al Señor, linda, hermosa, donde han puesto esfuerzo, sacrificio, muchas oraciones, han puesto la fuerza física, han puesto su ayuda generosa, esa contribución económica que estoy seguro que no ha faltado, han puesto el centavito todos, empezando por los más pobres, que siempre son los más generosos. Todos han colaborado para hacer la edad de la casa material, esta iglesia hecha de piedra, de cemento, de anillo, decorada de una forma tan bonita, tan bella para el Señor. Pero resulta que después de construir esta obra, nosotros sabemos que el trabajo no ha terminado, no podemos cruzarnos de brazos y decir, tenemos iglesia, somos felices. No hermanos, la iglesia debe estar siempre llena de hombres y mujeres de fe. Es decir que quienes le van a dar la belleza, la alegría, quienes van a hacer de esta una iglesia viva, son ustedes. La iglesia estaba con los pilares por dentro, la torre estaba baja, no había el mezanine, hemos reforzado las columnas, hemos hecho el mezanine, hemos hecho nuevo la torre, un cambio diferente, hemos planificado con el arquitecto, hemos hecho planos, y así hemos ido avanzando con las obras. ¿Cuál es el presupuesto? Bueno, el presupuesto es muy alto porque colaboramos todos, la comunidad con mano de obra, y la colaboración, las personas de buena voluntad, y también un aporte de nuestros hermanos residentes de Nueva York, que es una organización, y ellos estaban apoyando, y pendiente de la obra, cómo se va avanzando. Y bueno, los padrinos lo que hacemos es, desde unos meses atrás, nos organizamos para poder poner la cruz en esta nueva capilla. En este caso somos tres padrinos, el Quindresabla y mi esposa, el señor José Chingre y su esposa, y don José Maita y su esposa. Somos tres compadres, debido a que la capilla lleva tres cruces, dos en la parte exterior, y tres pues obviamente en el altar mayor.